El Departamento de Orientación Educativa en conjunto con la jornada Ambientes de Paz y el Departamento de Tutorías presenta el taller de responsabilidad y decisiones asertivas en el logro de metas. Buen día, mi nombre es Anely Castro, soy la orientadora educativa del plantel 18, perteneciente a la zona 03. Y como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar de la toma de decisiones asertivas para el logro de metas. Antes que nada tenemos que hablar de una zona muy famosa que se llama zona de confort. La zona de confort es el espacio que tú conoces, el espacio donde tú te desarrollas habitualmente. Tú ya sabes qué cosas buenas y qué cosas malas suceden en ese lugar. No hay nada inesperado y no hay nada nuevo, por el contrario. Cuando sucede algo malo, tú ya sabes de qué forma vas a atender esa situación. Si sucede algo bueno, tú ya sabes cómo atender esa situación. ¿Qué pasa con nuestra zona de confort? El confort nos limita, es algo que ya conocemos, por ende no creas nuevos conocimientos. No tienes apertura, no te preparas y no hay necesidad de desarrollar nuevas habilidades o fortalezas. ¿Por qué? Repito, es algo que ya conoces. Y por tanto, te mantienen estático. Tu zona de confort está completamente cerrada. No hay necesidad de tomar muchas decisiones, no hay necesidad de planificar, no hay necesidad de desarrollo. Cuando tú logras abrir tu zona de confort, tienes que iniciar a tomar decisiones. Esto es algo que puede llenarnos de dudas, de angustia, de ansiedad y de estrés. Sin embargo, las decisiones son buenas. ¿Por qué? Las decisiones son las que nos van a mantener el movimiento, son las que nos van a dar apertura para ir subiendo peldaño tras peldaño a lo largo de nuestra vida. Bien, usualmente creemos que las decisiones son algo negativo y nos da miedo arriesgarnos o decir sí o no ante tales y cuales situaciones. Por ejemplo, en una empresa cuando hay que invertir, hay que generar socios o hay que fusionar una empresa con la otra, nos llena de incertidumbre. Pero, dentro del mercado laboral, a veces son decisiones que se tienen que tomar, fusionarnos con otra empresa para permanecer dentro del mercado o bien quedarnos en nuestra zona de confort y no solo limitarnos, sino que pueden desaparecer como ha sucedido con muchas empresas. De manera personal, tú estás en tu zona de confort muchos años, pero llega un punto en nuestra vida donde ya es necesario tomar decisiones y empezar a generar nuestras propias decisiones. Por ejemplo, en esta etapa de bachillerato, tú tienes estos tres años, seis semestres para pensar a qué te vas a dedicar cuando salgas de bachillerato. Si vas a tomar una carrera, si vas a tomar una carrera, si esta carrera va a ser una licenciatura, algo técnico, alguna ingeniería o vas a abrir tu propio negocio. Entonces, tienes que iniciar a tomar decisiones. No hay que ver las decisiones como algo negativo, no hay que asociarlas con el miedo o con el error. Muchas personas pueden creer que una mala decisión es igual a un error. Esto es totalmente lo contrario. Si tú tomas una decisión y resulta que no es tan buena, no estás cometiendo un error. Estás avanzando. ¿Por qué? Porque estás conociendo un nuevo camino, estás conociendo un nuevo proyecto, que tal vez en ese momento no resultó. Pero te dio crecimiento y te dio apertura, porque en esa mala decisión, tú creaste nuevas habilidades, nuevas fortalezas, conociste más de tu persona. Y entonces, inicias a planificar para tomar una nueva decisión. Entonces, esta decisión ahora sí puede ser la correcta, pero a lo mejor a esta decisión le hace falta algo, un plus, aún no te permite llegar a lo que tú tienes por lograr, a tu meta final. Entonces, continúas tomando decisiones, a lo mejor la otra resulta que no es tan buena, a lo mejor tomo otra que sí es buena, pero repito, si yo me encuentro aquí, avanzo, me permito continuar avanzando dentro de lo que es la toma de decisiones. Si yo empiezo a tomar decisiones, genero movimiento, me estoy moviendo, no es como la zona de confort donde me limito y me mantengo estático. Inicio a tomar decisiones, inicio a tener movimiento, y si inicio a tener movimiento, crezco, tengo desarrollo laboral, personal, intelectual, social. En muchos aspectos, las personas que toman decisiones inician a desarrollarse, porque nos empezamos a mover, empezamos a cambiar tales de amistades, de medios o contextos donde nos estamos desarrollando. Entonces, resulta que a lo mejor la mala decisión me llevó a desarrollar una habilidad, y esa habilidad me va a permitir desarrollarme en un contexto diferente. Esta mala decisión me puede preparar para lo que viene. Pues bien, las decisiones se tienen que tomar con cierta responsabilidad. Si bien las decisiones son personales, son para construir un camino propio, yo tengo que tomar en cuenta lo que es el medio social. Mis decisiones tienen que estar dirigidas hacia mi persona, pero también tienen que estar pensadas en la sociedad, en generar un bienestar social. No puedo anteponer mis deseos, mis metas, mis objetivos, lo que quiero lograr, mi idea de éxito, no puedo anteponerlo ante el bienestar social. Mi logro de metas tiene que estar dirigido a generar un bienestar personal y social. Y aquí es donde entra esta parte de la responsabilidad. Cresco y tengo desarrollo propio y social. En la toma de decisiones tenemos que pensar de manera individual, pero también de forma colectiva. Porque vamos a generar bienestar, repito, propio y social. Esas son las decisiones asertivas. ¿Cómo me preparo para tomar una decisión asertiva? Pues bien, lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es tu idea de éxito, cuál es tu logro de metas, qué quieres lograr, qué quieres tener, hacia dónde te quieres dirigir. Si quieres mudarte de ciudad, de estado o de casa, qué te gustaría aprender, qué te gusta hacer, cuáles son ahorita tus habilidades. A lo mejor yo tengo una meta, pero no tengo todas las habilidades desarrolladas para cumplir con esa meta. Entonces tengo que iniciar a moverme, a crecer y empezar a desarrollar las habilidades que necesito para mi logro de metas. Es importante salir de la zona de confort para que no te limites, para que no te mantengas estático. Primero, inicies a subir y a tomar decisiones. La toma de decisiones es un camino difícil porque hay cosas buenas, cosas malas, cosas buenas, cosas malas. Pero todo eso nos permite crecer, nos permite tener movimiento. Joven Machiller, con este taller te pedimos que reflexiones y salgas de tu zona de confort. El día de hoy nos encontramos ahora en confinamiento. Todavía estamos atravesando por una pandemia y este suceso tan inesperado que nos ha sacado de nuestra zona de confort. Forzosamente las situaciones han cambiado. La educación, los trabajos, la forma de relacionarnos con nuestros seres queridos y nuestros amigos. Es momento de tomar decisiones. Si tú no sabes de tu zona de confort, hoy que tenemos una pandemia, hoy que nos encontramos en confinamiento, pues bueno, no vas a desarrollar habilidades, no vas a desarrollar ciertas fortalezas. Y te vas a ver limitado por muchísimo tiempo más. Las personas que están tomando decisiones, las personas que se están haciendo responsables de esas decisiones, están generando crecimiento personal y social. De mi parte sería todo. Esperemos que este taller te sirva para reflexionar e inicies a tomar decisiones de manera asertiva, generando bienestar personal y social.